Bueno, pues todo empezó conmigo yendo con la camiseta de Carvajal de la selección al primer partido de España de la Eurocopa contra Croacia. Ganamos 3-0. Entonces supe que la camiseta era el talismán. La llevé también contra Italia y contra Albania y ganamos los dos. Pero había un problema en octavos de final. La camiseta aún no la había lavado y olía como un demonio. Parecía todo perdido hasta que caí en una cosa. Habíamos visto los tres partidos en casa de Miguel. Yo recuerdo que me tenía que ir de viaje. Pero me agarró Jorge y me dijo No te vayas, tu casa es el talismán. Le dije que vale, pero seguro que para cuartos no estaría. Trato hecho. Ganamos 4-1. Cuartos de final, Alemania. Aunque había recuperado mi camiseta, ya no era el talismán. La casa de Miguel tampoco estaba. Estábamos perdidos. Simplemente recuerdo mirar a mi izquierda en el partido contra Georgia y ver ese pequeño detalle de Carlos. Mi bufanda. La había llevado en los cuatro partidos. Sin saberlo tenía yo el talismán. Nos enfrentábamos a Alemania. No iba a haber sorpresas. La llevé también. Ganamos 2-1. Nos excedimos en la celebración. Carlos perdió la bufanda. ¿En qué momento? Siguiente rival. Francia. Necesitábamos un milagro. Me sentí culpable. Pero no por mucho tiempo. Porque recordé que solía sentarse al lado de mí Luis, el callao del grupo. Y solía llevar siempre la bandera rojigualda colgada de los hombros. Sin verlo ni quererlo, me vi yo asumiendo toda la responsabilidad del grupo. Pero a decir verdad, me veía capacitado. Por supuesto que la llevé en las semifinales. Ganamos a Francia. 2-1. Pues con la euforia y celebrando, rompimos la bandera. Nos cargamos el talismán. Y aquí estamos. Solo queda un partido contra Inglaterra. De verdad vamos a perder habiendo llegado tan lejos.